Estamos de vuelta aquí en Tendencia Educativa desde las Esclusas de Miraflores y vamos a estar conversando sobre los 104 años del Canal de Panamá. El Canal de Panamá está de aniversario, por supuesto, en nuestra siguiente entrevista. Vamos a estar conversando sobre eso y es el ingeniero Luis Ferreira. Ingeniero, 104 años suena bastante. Suena bastante, Teresa, y primero ante todo, dándote las gracias por estar aquí y bienvenida a las Esclusas de Miraflores, que es una de las esclusas originarias que tiene el Canal de Panamá. 104 años, sí, es bastante. Ha pasado bastante agua por las esclusas, como dicen por ahí. ¿Actividades que se han estado realizando, actividades que se van a realizar? Bueno, mira, hemos ido al interior, específicamente al área de Chiriquí, hemos estado en Veraguas, también hemos estado en el área de Cañazas, llevando el canal, un pedacito del canal, a cada una de nuestras regiones folclóricas del país, para que tengan por lo menos un pedazo del canal dentro de sus áreas. Allá hemos proyectado una película, hemos hablado también sobre el Canal de Panamá y estamos en eso en estos precisos momentos. Muchos escuchan el Canal de Panamá internacionalmente, algunos tienen la oportunidad de venir aquí al mirador de las esclusas de Miraflores, pero conocer cómo es el funcionamiento del canal. Bueno, es que cuando hablamos del funcionamiento del Canal de Panamá, tenemos que dividirlo. Y cuando digo dividirlo, porque ahora también contamos con unas esclusas ampliadas, ¿no? Entonces, básicamente la operación del funcionamiento del canal es similar, casi igual, ¿no? El agua entra a través del lago Gatún y se mueve por gravedad, o sea que aquí no hay bombas que impulsen las aguas para que puedan ir de un lado a otro, y de igual manera, por gravedad, desaguamos las aguas. Y esto nos sirve para que los buques puedan subir y puedan bajar. Tenemos que entender el concepto de que el canal opera a través del lago Gatún. El lago Gatún está ubicado a 27 metros sobre el nivel del mar. El lago Gatún se abastece del río Chagre y todos sus afluentes, por eso que hay que cuidar las aguas, ¿ok? Y es muy importante preservar ese precioso líquido porque no solamente nos ayuda al canal, sino también a darle a la población de Panamá y la ciudad de Colón agua potable. Entonces, a través de las aguas dulces del lago Gatún es la que nosotros utilizamos para poder subir o bajar los barcos. Hablando de la ampliación del canal, ¿se han llenado las expectativas? Bastante, bastante. Es más, el segmento importante que tiene el canal de Panamá es el segmento de los contenedores. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos triplicando el tamaño del barco, que es el tamaño de lo que es el barco de contenedores. Si aquí estaban pasando un barco con 4.500 contenedores, en las esclusas ampliadas está pasando un barco que mueve 13.000 a 14.000 contenedores, o sea, tres veces más la carga. Y ahora salió un nuevo segmento, que para nosotros es un segmento muy especial, que es el segmento de lo que nosotros llamamos los gaseros. Los gaseros son los buques que mueven gas natural licuado y gas de petróleo licuado. Entonces, ellos utilizan el canal ampliado porque los buques donde transportan estos gases son inmensamente grandes y por aquí, por estas esclusas, en Miraflores no caben. También conocer datos estadísticos hasta la fecha, justamente para conocer las expectativas, los logros que ha tenido el canal. Bueno, mira, por ejemplo, aquí en el canal originario, canal de Miraflores, Pedro Miguel y Gatún, hemos pasado un total de, diariamente pasamos entre 37 y 38 barcos, ¿ok? Acá en el canal ampliado, a la fecha de su inauguración, y recordemos que nosotros inauguramos ese canal ampliado el 26 de junio del año 2016, hemos pasado 4.000 buques Neopanamax, 4.000 buques Neopanamax. Bien, de esta manera quiero agradecerle. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero vamos a continuar conversando con Gustín Genero. Sí, seguramente. Claro. Y regresamos de inmediato con más aquí en Tendencia Educativa. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.